Buenas tardes, mi nombre es Nelson Fernando Guzmán y qué bueno estar aquí con usted hoy. Me dedico a la psicología, a la psicología transpersonal, y desde la psicología transpersonal es poder ayudar a la gente a encontrarle sentido, un sentido evolucionante, un sentido que le dé sabor a la vida. Pero para eso quiero contarle un poco de mi historia. Llegar a la psicología tuvo un gran proceso, un gran camino. Yo empecé en una familia disfuncional, mi padre y mi madre se separaron muy temprana de la mía. Me tocó vivir en un orfanato entre los 3 y los 7 años. En ese orfanato fue mucho maltrato, intentos de violación, bueno, miles de problemas, hambruna. Entonces entre vivir en un orfanato y vivir en las calles, pasaron más o menos entre 3 y 7 años ahí viviendo en ese estilo de vida. Pero un estilo de vida que aparentemente fue difícil, pero ahí yo tenía dos sueños que tenía en mi vida. Siempre soñaba de niño con cosas. Uno soñaba que caminaba por el mundo diciendo a la gente que todo estaba en paz, esos eran mis sueños. Y el otro sueño era que rodaba y rodaba y rodaba por una montaña con llenos de alambres y que me cortaba y que me cortaba. Pero resulta que yo no encontraba sentido y no sabía por qué de esos sueños. Y ese era quizás el camino de mi vida y por eso llegué a eso. El primer sueño es decirle a la gente que todo está bien, que todo está en paz y que si le encontramos sabor y sentido a la vida todo será mejor. O sea que tenía lógica ese primer sueño. El otro sueño es lo que pasé y lo que me tocó pasar para llegar a ese nivel de conciencia. Como le decía en el orfanato, después conocí a mi familia, mi familia paterna, mi papá y mi abuela. Y ahí en otra etapa de la vida, otra etapa de violencia, otra etapa de maltrato, donde tuve dos intentos de suicidio en mi adolescencia. Donde a raíz de eso el cuerpo se intoxicó, obvio, se envenenó, miles de problemas, dos, tres cirugías de alto riesgo, de cuidados intensivos, de estar cerca a la muerte. Y ya más varias cirugías en mi cuerpo. Eso que llevó, de mirar esas dos etapas de mi vida, de entender que uno era decirle a la gente todo está bien y el otro pasar por un mundo de dificultades, donde los dos se combinaban perfectamente para encontrarle sentido a la vida. Por eso estoy aquí hoy, para invitarlo a que juntos, usted y yo, descubramos un proceso de vida. Para que juntos podamos decirle que hay sabor. A pesar de las sombras, siempre habrá una luz. A pesar de las noches, habrán días de maravillosos despertares. Usted y yo podemos hacer eso. Usted y yo podemos descubrir. Usted y yo podemos encontrar un camino mejor a la vida. Esa es la invitación que le estoy haciendo. Si le interesa este proceso, por favor, suscríbase a mi canal y juntos haremos de este mundo algo mucho mejor. Gracias.